La figura de personal de acá de Paraguay es Pablo Lescano Predominan los autos japoneses orientales Y también los alemanes de alta gama Pero con unos años ya de uso Esto es un Mercedes Benz Y así hay un montón, esto es como el Ford Falcon de acá ¿Cómo dijiste? La auténtica, la famosa tirada de goma paraguaya Lo dijo el Papa Francisco La mujer paraguaya es la más gloriosa de todas las mujeres del mundo El Santo Padre lo confirmó Otra vez en un lugar donde ustedes piensan que no es O sea, piensan que es Miami o una plaza del Caribe No, no, no Encarnación Paraguay, muchachos Y estamos acá porque ya lo saben Hicimos una escapadita a Posadas de Argentina Y cruzamos el chaco con el transparaguayo para conocer Por primera vez este país que tanto cariño le tengo Paraguay Lencería, chipá Gente copada, cumbia Lujo Champán, pizza Paraguay Mi primera vez en Paraguay Espero que les guste este video En encarnación con tantas sorpresas Una atrás de otra Y allá vamos Mi nombre es Mauro Garracín Y espero que les guste Les quiero hacer una recomendación Onexbet es la mejor plataforma De casino y tragamonedas De toda la web ¿Pero por qué es la mejor plataforma? Porque tiene las mejores cuotas a la hora de pagar Y no solamente eso Tiene las mejores facilidades a la hora de depositar Y cobrar lo que ganas Muy sencillo y un montón de opciones Además, si utilizas mi código MAURONE1 Que está en la descripción Y en el primer comentario fijado Van a obtener hasta 100 dólares En su primera recarga Para que empiecen a jugar a lo grande Volvió el fútbol argentino Volvió el fútbol europeo Volvió el fútbol en general Y nada, todas las fechas pueden apostar Por la categoría que quieran En mi caso La B nacional La primera nacional Está full Les recomiendo que entre por ahí Que el campeonato ya está Arrancando Y decimos Juego un momento para Probar cómo están los equipos Y el que sabe más Le va a ir mejor 25 y otra vez Me volví a olvidar De grabar La madrugada Salimos temprano ¿No Augusto? Sí, madrugamos ¿Cuál es el destino de hoy? Posadas Posadas Misiones Terreno nuevo para nosotros Y hoy nos acompaña Nuestro querido J Balvin J Balvin Después de Después de todo el quilombo Que estuvo con Residente Nos acompaña acá Para descontracturar un poco De todo el quilombo mediático Nada, me tiran Nuestro amigo Quinn Acompañante de esta aventura Y una máquina Aparte de la hermandad Como le decimos nosotros La hermandad Compañero de viajes Hemos cruzado países Con el querido Quinn Y bueno El J Balvin Y el de la luz Nos acompaña En el video anterior Que hicimos en la ruta Nos pusieron a ver Pongas el cinturón Y los dos Teníamos cinturón Nomás caminos en media Porque estaba grabando Telman estaba manejando Y Pane se lo desabrochó Porque quería salir a la cámara No es un boludo Pero Nos acusaron de que Que no proponíamos cinturón O somos más cuidadosos Que la mierda o no Lo tenía nomás Que mi remera es negra Y Pane apenas fue ahí Para la imagen Pero bueno Estamos usando cinturón Siempre hay que usarlo Muchachos Siempre Siempre Estamos llegando Y mire como nos recibe Ah se me fue la mierda Ahí está como nos recibe Misiones Ponete atardecer Flojo atardecer El de Misiones Mirá que lindo La ruta tiene algo Me conmueve A vos Augusto Es hermoso Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Amigo Lo que dice que Nuestro país no es lindo No sé No es Es hermoso Mirá Estamos hablando de montaña Estamos hablando de una ruta Y pasto Flaco Qué lindo que es Gente Miren Lo que es nuestro alojamiento La escondida En el centro de posadas Pero está Escondida en serio En una reserva natural No sé Pero miren lo que es Miren lo que es el iglesia Parece que Falta que pase Tarsal Venga lo que es el iglesia Venga lo que es el iglesia Hay una humedad Venga lo que es Me da gusto Estoy mostrando en la casa La gente Es un ducha de guerra Este no lo ve nadie Mirá Es un duplex Todo para nosotros ¿Qué tal? La cocina ahí El baño con ducha Que tiene un sistema De ducha Rarísimo Pero sale imperfecta Al agua Y en miro ir para arriba Pasen Pasen Y acá Nuestro cuarto Muchachos El cuarto de las chicas La cama de las chicas La cama mía Y tiene un aire adicionado Pero mirá esto Esto lo descubrí ayer Mirá Mirá lo que es esto Parece que lo sacamos En un colegio Bueno miren lo que es El ingreso A A nuestra casa Tenemos como una reserva natural Al lado Y está Está zapado Mirá lo que me gusta de posada Es que hay muchos edificios A la vez Casa es linda Baja Es medio Hawái ¿Viste? Es raro Alto ese edificio Ahora no se ven Pero Aparecen Y Como que De las tres ciudades Que conocemos el norte Como que la más Donde más inversión hubo ¿No? Si Tiene costaneda Tiene playita Tiene todo Tiene todo Un lujo Decía Frontera Que siempre hay plata Cuando hay frontera Que lindo Que lindo el cruce Ya nuestra segunda frontera Queremos conocer Toda la frontera de Argentina Ya Después de la Quiaca Venimos a posada A ver que onda Bolivia Paraguay Y bueno Podría ser Brasil El que viene Ojalá Ojalá Estamos con Antonio Miren esta postal Tierra colorada Y el pollo Al espiedo Pero En parrilla Nos hizo precio Argentino Una coca Y un pollito Dos mil pesos Dígame si no es barato eso No es barato Acepta divisas extranjeras Hermoso 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 todo Es muy loco Que llegas a Paraguay Y ya Te reciben con Lencería De todo tipo Bajamos del tren Hay pollo Y lencería Miren Lencería Estapar una mujer embarazada Lo dijo el Papa Francisco La mujer paraguaya Es la más gloriosa De todas las mujeres del mundo El Santo Padre Lo confirmó Y como no vamos a decir Que las paraguayas Son de puta ¿Y por qué crees que lo dice? ¿Qué tiene? ¿La magia? ¿Qué tiene? La mujer paraguaya Unica Hay hombres que no trabajan Y mujeres que sí trabajan ¿Cómo es eso? Bueno Esas son las mujeres paraguayas ¿En bug? Las mujeres le mantienen a los hombres Vamos a desayunar Que no debe más Completista Bueno muchachos Primeros minutos en Encarnación Juguito Nosotros también No aceptan mucho Peso argentino Sí Bueno Precio No No Saben las debilidades que tenemos Y te quieren vender todo A raíz de esa De esa debilidad ¿O no? Pero yo esperaba Que justo antes A partir de eso Nos salga todo Más caro Y es parecido a Bolivia Te ofrecen ahí Un pollito Dos mil pesos Con coca Juega Juega Qué lindo lugar Me siento cómodo Vos Me siento cómodo Y la gente nos confirma Que acá Son todas Bueno Cafecito muchachos Y arranca la aventura Paraguaya ¿Qué opinan? Yo tengo un hambre Un lujo Mira qué es esto Aparte de ese cafecito Así que te lo baten Amigo Madrugamos Y no comimos nada Hoy Son cálidas Son todas qué? Cálidas Ah cálidas Chicas son cálidas Que no se tratan bien Es que esto es receptiva Este es el mejor jugo que probé en mi vida muchachos Un azúcar pero rico Frico El estado paraguayo no solamente se destaca Por tener buena comida Por tener buena comida Grandes jugadores de pique y bole Y mujeres hermosas Sino también Por que predominan los autos japoneses Orientales Y también Los alemanes de alta gama Pero con unos años ya De uso Esto es un Mercedes Benz Y así hay un montón Esto es como el Ford Falcon de acá No hay autos norteamericanos Los autos viejos son Mercedes Benz Un pequeño detalle Mirá Ahí tenés una Toyota Ahí tenés otra Toyota Esto no hay en Argentina Mirá Ahí tenés otros japoneses Japoneses Predomina directamente Che gente Miren esto La figura de personal de acá de Paraguay Es Pablo Lescano O sea El cantante de Damas Gratios O sea Miren lo fuerte que es La influencia de la cumbia acá Acá Le atrae vino Callejero Fino Se fue a la cancha de Cerros Porteños Un quilombo A los paraguas les gusta la cumbia La cumbia villera Lo turro Me encanta Bueno Lo loco de todo esto Es que estamos en Paraguay ya Y las marcas son otras Miren Tienen para comprarse Una óptica perocheta Con Fendi Ahí van Dior Gucci Versace Pero miren esto La particularidad es que Si vas a ver algo tan lindo Tenés que lavarte las manos Mirá Un jabón que tenés acá Yo creo que es con el COVID ¿no? No sabe agua Bueno no sabe agua Pero fue buena la intención Gente Te parece que estamos burlando No Haciendo chistes Pero Estamos buscando lopa Porque no trajimos un pantón largo Para ir a bailar Y queremos entrar Hicimos una cuadra Y todos lencería Acá andamos lencería Pantón para bailar Lencería No todo tanga Tanga Pero el pajín Olvidate Que lindo Miren que loco esto Estamos acá Y ven esas mesitas Y digo ¿Qué están jugando? ¿A la quiniela? No Son casas de cambio La gente viene Y la casa de cambio Da a la calle Raro ¿no? Nosotros queremos hacer Pensar mal Pero vos Vá caminando Las cosas interactúan con vos De forma muy extraña Por ejemplo Ahí dice La Shell tiene Rapidito el local Y después dice Venía a armarlo Venía a armarlo Rapidito Lencería Rapidito Casa Violeta Vieron que uno escucha Ahí en la En la televisión Que hay mucho Contrabando De cubiertas Y demás Yo pensé que era una pelota Que era como algo de Que bueno Que la gente venía Y buscaba No, está lleno Hay cuadras y cuadras De acá Lo más preciado del mundo Lo que todo el mundo Viene acá ¿no? Me llevo un par Te digo Y acá viene Cuadra lencerías Y tanguitas Cuadra Cubiertas ¿Viste? Es por cuadra esto Todo lo que necesitamos Mirá Queen ya está viendo ¿Cuántas nos llevamos amigo? Yo necesito dos Yo traje tres valijas Para meter una de estas ¿Entran? Bueno Esta la famosa ¿Cómo dijiste? La auténtica La famosa Tirada de goma Para guapa O sea que Esa la más cara Me parece Acá estamos con Lety Lety Trinidad Para ser exacto Y nos cruzamos con su puesto Que vende Yuyos Para el Tere Esto es yerba mate Pero acá Se toma Tere ¿Todo esto hace bien Al cuerpo digamos? Que te da energía O te hace bien Al estómago Depende de que tomas Porque hay remedios Que si te bajan la presión Y te pueden asombrar Como el cedro Y también está el burrito Que a algunos También le hacen mal ¿Y con el mate Queda bien? También Pero más se usa esto Para Tere Y eso nomás Como cortesía Un Tere Con Yuyo Espero que no sea El fenómeno No se siente Al final Tiene un retrobusto Ay es re rico En serio Miren como son Las publicidades De política acá Fuerza Republicana Y nuestro candidato favorito El querido Choco Intfran Crack ese ¿No? Lo quiero Me encanta Me encanta El outfit Miren que lindo Totalmente al revés Pero muy parecido Como es arriba Es abajo Eso Miren el skyline De la ciudad de Posada Miren que linda que es Y de este lado De verdad se los digo La costanera de Encarnación Es muy parecida Inclusive hasta más residencial Y un poco más cheto Miren Llegamos a El centro De Encarnación Y se puso cheto Amigo McDonald's Pizza Hut Buffalo Que es como Un restaurante Elegante Parece Vamos a comer algo Antes de llegar a la playa Que era nuestro objetivo final Nos cruzamos con un taxista Que andaba en un Mercedes De esto que le hablaba yo Un Mercedes Con ya unos años Pero miren que hermoso que es Te imaginen que venga un taxi Que sea un Mercedes Benz Ya es un lujo Nos dejó subir Nos mostró ahí Con orgullo Su Su nave Y Bueno Me subí Explore por dentro Tenía muchas Muchos chiches Que no tiene cualquier auto Y ya de los 90 No sé Creo que de los 90 A los 80 Ya tenía como Eso para acomodarse El asiento Mostrando como Se reclinaba para acá Y yo le decía Con un poco de ironía Che esto Para ir durmiendo ¿No? Pero nada Alta nave Nos abrió el motor Todo Ha sido un ruido hermoso Era diésel Dice que no bastaba mucho Y que le rendía Para hacer taxi Luego de eso Por fin Nuestro objetivo Principal Que de ese día Que era ir a la playita De Paraguay Que por cierto Era un lujo La playa No había nadie Estaba tranquilo Augusto y yo Después nos metimos Pero fue Alto viaje De vacaciones El que tuvimos Y de verdad Gente Rindió un montón El dinero Creo que Hasta o menos Que se hubiera Muido Mar de Plata Y a mí me encanta Mar de Plata Acá un churrero Un chipero Que le hablábamos De que no había Tanta chipa En el lugar Pero nos decía Bueno pero acá Está la buena Después Tragos para la playa Caipirín Y todo lo demás Que si está un poco Más elevado Pero entendemos Que es para Lequear turistas Estadana Que pensamos Que era paraguaya Y era de Villa Madero Y charlamos un poco Ahí también Y bueno La verdad La pasamos bárbaro En encarnación Fue alto viaje Y les recomiendo ir Me encanta Paraguay Que voy a conocer Más este año